Bueno, espérame un segundito, me voy a buscar algo ¡Ay, eduye! ¡Oh, vale! Muchísimas gracias a Warpar y Legaletelomita, que son la misma persona, entre comillas Por la nueva presentación, espero que les haya gustado, espero que les haya gustado ¡Bienvenidos a The Sims 1! ¡Bienvenidos a The Sims 1! ¡Bienvenidos a este nuevo... a esta nueva serie que estamos iniciando actualmente! Hace rato quería comenzar ya con The Sims 1, pero no sé, nunca se dio la oportunidad Entonces como que estuve sin duda hasta ahora Lo que pasa es que he retrasado demasiado al hacer The Sims No sé, por una cuestión puntual, pero meh Pregunté así, le pregunté a los perros con quienes estoy en contacto permanente Y les dije, che, voy a jugar con o sin cheats Porque The Sims 1 tiene ya sus cheats liberados Y la verdad es que es un poco más fácil Me dijeron, no, jugate el de verdad, jugate el puro Vamos a probar Ok, ya había creado yo mi personaje Ahí está, L Vamos a mudarlo Bueno, no, no, baratito nomás $3,500, me gusta ¡Yes! ¡Hello! Bueno, lo que pasa es que yo tengo el expansion pack, yo tengo el general ¿Por qué me gusta también mucho este... Oh, got you Oh, ok Pausa Ok Ay, gracias The fuck Old Town Shuttle Ahora puedes pasar tiempo con tu familia y vecinos en el nuevo histórico distrito Old Town Bueno, gracias, gracias, gracias Vacation Island Tours Ok Bueno, esto va a ser un tema, será ¿Por qué? Porque no tengo... Porque no tengo... Yo solía utilizar el... Ok Ok, primero Pared Vamos a hacer una casa barata Tengo... ¿Cuánto me sobra? $16,500 No puedo utilizar el cheat cat de... Ok Vamos a hacer una casa baratita nomás Una casa simple y sencilla Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, sí señor! ¡Carrera de periodista! ¡Dame ese! ¡Carrera de periodista! ¡Dios mío! ¡Me puedo estar horas con este juego! ¡Me encantan los Sims! ¡Me fascinan los Sims! ¡Voy a ser periodista! ¡I'm going to be a jornalista! ¡Gran puta! ¡La pista más rápida del oeste! ¡Grid! ¡Shake hands! ¿Por qué? Porque tenemos que ser educados. Vamos a ver qué carajo podemos hacer. No sé quién es Tiffany. O sea, el de la expansión primaria no son ni na tantos. Acá son muchísimos. Come on. Reciclando, hijo. Odia el exterior. Se parece mucho a una persona que conozco. Pero odia el exterior. Me gusta eso. ¡Tiffany! ¡Salí del baño! ¡Dejale al prójimo ser feliz! ¡Dejale al prójimo ser libre! ¡Hablemos de vuelta! ¡Sobre tus intereses! ¡Vos también! ¡Sobre intereses! ¡No! ¡Sobre gatos! ¡Quiero hablar contigo sobre gatos! ¿Por qué? ¡Porque los gatos son hermosos! Este video fácilmente va a durar media hora. Y no me la suda, pero en Juliana, viejo. ¡Me encanta The Sims! ¡Demasiado me gusta The Sims! ¡Hace rato que quería hacer un gameplay de The Sims! ¡Thank you, God! ¡Ok! ¡Gracias, Tiffany! Quiero hablar contigo sobre gatos. Y contigo también sobre gatos. Y después les quiero mandar a ambos a la mierda. ¡Say goodbye! ¡Shake hands! ¡Say goodbye! ¡Hug! ¡Ok! ¡Chao! ¡Get out of my bloody house! No le gustan los abrazos. ¡Qué putasos! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Gran puta! 12 y 58. Bueno, un poquitito de tele. Y después vamos a dormir porque creo que no tenemos hambre. Necesitamos un poco de confort y un poco de diversión. Ok. Vamos a tratar de llenar eso. Vamos a irnos a dormir. Y vamos a terminar este video cuando me vaya a laburo por primera vez. Voy a ser periodista. Voy a ser periodista. La historia de mi vida. Pégate una duchita, hijo. Ya está. Ah, muy bien. Vamos a cambiarnos ropa de trabajo. ¡Pero! Odia estar afuera, viejo. Odia estar afuera. Nunca he conocido a nadie que odie tanto el estar afuera. El tipo así tiene dos computadoras. Quiero ver el traje. Quiero ver el... Así nomás se va. No tiene traje para... Es periodista. Milagrosamente tiene un traje. Hijo, te voy a presentar... Las bondades del café. ¡Yeah! Bienvenido al mundo del café, hijo. Ahora saca la basura y te vas a la mierda. Vas a dormir un ratito. Perdón, es que me gusta The Sims. Y cuando juego, no puedo parar de jugar. Seguro que conforme estemos fuera de cámara, yo voy a adelantar muchísimo. Bueno, esta era mi vida. Antes era dormir a las 2 de la tarde y levantarme temprano porque tenía que hacer turno de madrugada. ¡Qué rotadura de bola era! Y hasta aquí este primer episodio de The Sims. Se prometo que los otros no van a durar tanto, van a tener máximo 10 minutos de duración. El problema fue que como comenzamos a construir la casa, y seguro que en los momentos en los cuales construyamos la casa, va a durar mucho. Por eso nada más. Ya sabes, si te gustó el video, un me gusta siempre ayuda. Y si no estás suscrito, suscríbete a este hermoso canal. Además, tenés mi segundo canal, Comics y Vlogs PY, en el que mañana analizaremos todo el aspecto sobre DC Comics. Te saluda JL, quien te dice te quiero muchísimo, te lo llevo aquí en lo más profundo de mi corazón. Ahora es cuando y tenemos una tarea para el futuro. Y a vos te volveré a ver en el próximo video. ¡Chao!